Buenas y bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Sergio Bravador Tuk. Un placer, tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Sí, por fin, por fin. Por fin, ya era hora de que vinieras, porque llevamos tiempo detrás de ti, y al final se han areñado los astros y has podido venir. Al final he podido sacar un hueco. Muy bien. Pues nada, vamos a jugar al escenario de reconocimiento. Es un escenario simple, a simple vista, es un escenario que tenéis que pasar las miniaturas y sacarlas por los bordes opuestos. El que mejor me venía, este otro lado. El que mejor te viene, sí. ¿Cómo se desplega? Muy sencillo. La manera de desplegar es muy sencilla. Tienes que tener un dado, con 1 a 3 la partida de guerra no aparece todavía, y con un 4 a 6 la partida de guerra sí que aparece. Aparece de la siguiente manera, aparece realizando todo tu movimiento, por lo cual puedes disparar, entrar poniendo la mitad y disparar, si queréis. Y si no sale, después tienes un más uno. Sí, si no sale, tienes un más uno que se va acumulando, ¿vale? Exactamente. Es muy sencillito. Solo tienes que sacar miniaturas por el borde opuesto. Correcto. Objetivos, sacar miniaturas. Sacar miniaturas, matar al líder y desmoralizar. Exactamente. ¿Lo podrás hacer? Es un caramelito. Yo soy muy dulce. Vamos a intentarlo. A por ello. Venga, vamos a ver qué pasa, chavales. Bien, pues voy a presentar mi ejército. Está formado por tres compañías de batalla. La primera está liderada por el rey de Moria, Durburz, que es un héroe de valor. Le acompañan cinco trasgos con escudo en primera línea y cinco trasgos con escudo y lanza en segunda. También van a luchar junto a él unos murciélagos de guerra y un morador de la oscuridad. En segundo lugar tenemos la compañía del chamán con dos trasgos con escudo y tres con escudo y lanza. Y por último va a salir a luchar Groblog con un troll de las cavernas, seis guerreros con escudo y cinco guerreros con escudo y lanza. El bonus del ejército, recordemos que es en el momento en que atrapen a los adversarios, tienen un más uno para herir, perdón, un más uno de su atributo de combate en ese turno en el cual el adversario está atrapado. Bueno, pues esta es la lista que le voy a jugar a Sergio, una lista muy sencilla, ya la habéis visto otra vez en el canal. 500 puntos de salones de Thranduil, tenemos a Thranduil a pie con la corona, las espadas y la armadura pesada, Legolas a caballo, Tauriel con el arco y después les acompañan 10 elfos, 10 exploradores del bosque negro. El bonus no lo voy a nombrar porque como ni siquiera me va a aportar nada, así que nada, aquí estoy Sergio. Bueno, comenzamos la partida, como podéis ver la mesa está vacía, dado que ya hemos explicado previamente que ahora tiraremos la iniciativa y dependiendo de quién empiece pues empezará a tirar por cada una de las partidas de guerra. Así que bueno, Sergio, iniciativa, yo un 5, bueno, no, como buenos amigos, aquí no se discute. Bueno, pues entonces empiezo yo, ¿vale? Nada, muy sencillo, voy a empezar por ejemplo con Legolas que va solo, 2 no sale, es decir, con el siguiente turno tendrá más 1, la partida de Thranduil tampoco sale. Puedes gastar poder, ya, la de Thranduil... Gasta, gasta. La de Thranduil... Puedes gastar 2 también. La de Thranduil... No, es que tengo que gastar 2, es que si no, paso. ¿Y Tauriel? Vale, Tauriel sí, Tauriel la exploradora. Nada, espera, espera, que como son bocas minis lo hago muy rápido. Nada, esas 5 pulgadas, perdón, esas 6 pulgadas de cualquier esquina, ¿vale? Es decir, en esas esquinas no se puede desplegar, metro por aquí... Por lo tanto... Muy bien tus espones. Pues nada, vamos a moverlo enterito, ¿vale? Vale, Sergio, dale. Muy bien, pues yo voy a comenzar con la de Durbur, el rey de Moria. Un 6, va a entrar. A ver, estupendo. Tira, la sigues todas de Burbur. Sí, tira, sí, sí, la sacas todas de Burbur. Ahora le va a seguir la del chamán. Falla. El chamán se queda. Y ahora viene la de Groblog. Entra. Muy bien, pues nada, se queda la del chamán, hemos dicho, ¿no? Efectivamente. Vale, pues estupendo. Aquí tenemos... Vale, esa es la de Durbur. Esta es la de Durbur, correcto, que va... Con los Murphys. Con los Murphys y el morador. Amigo, o sea que entra toda la familia, ¿no? Por lo que veo. O sea, la chiquitita es la que no sale. Exacto. Y por aquí, como hemos dicho, la bandita de Groblog. Ya, como que sí que es tú todas las minis y ya está. Vale, perfecto. Hay un unflexe. Llamatela. Muy bien. Y nada, acuérdate que entran moviendo siempre a 6 pulgadas de las esquinas. Así es pulgadas de las esquinas. Pero bueno, que no te va a molestar porque... Efecto. Y en mi caso moverán 5 porque son trasgos de moria. ¡Pobres trasgos de moria! Bueno, esta partida está interesante para mí. Llevo muchas pocas miniaturas y encima tengo que pasar la mesa. Bueno... Si pues se corrojan. Ya, pero mira, me ha apetecido jugar con los alfons. De vez en cuando me apetece disparar. Si siempre disparas. Ya, pero me apetece disparar todo mi ejército. Comenzamos el segundo turno. Bueno, bueno. Iniciativa para ti de nuevo. Vale, pues nada. Vamos a mover aquí 6. A la caza de esos trasgos sucios. Bueno, y tiro por mis compañías para ver si salen. ¿Vale? Primero le golas. Un 6 quiere salir con ganas. Y Zranduil. Mira Zranduil. El turno que viene tendrá más 2. ¿Vale? Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Le golas contra todo el mundo. Estupendo. Venga, te toca, Sergio. Muy bien. Pues vamos a ir moviendo. Bueno, bueno, bueno. Me hueco brazaco, tiene el chaval, eh. Sí, sí. Menudo brazo secado. Madre mía. Más 2 para ir. Bueno, 1 para también. Me gustaría ver una partida de Rick contra Sergio. Pero sin cabeceta. Sin cabeceta. Bueno, podemos poner, si llegan a 100 likes, la tenemos. Exacto. Lo traemos de Madrid. Adelere. Un protocolo COVID. No digas cosas antes. Después te puedes arrepentir. Que hay cosas que se cumplen. Venga, chamán. Vamos a ver, tenía más 1 la partida. Que sea 1 bonito. Uy, venga, pues nada. Entra. Sale el chamán. Y ya estaríamos todos, menos Zranduil. Que se le han pegado las sábanas. Comenzamos con el tercer turno. Por ahora, poca emoción. Iniciativa. Bueno, pues para ti, Sergio. Esta vez es para mí, correcto. Y además, voy a declarar una canalización heroica. Muy bien. Con el chamán. Vale, pues esa furia es tira ya, si quieres. Vamos a tirar la furia con 2 dados. Venga. Esperemos que no salga el doble 1. Bueno, bueno, bueno. Ah. Bueno, pues tienes una furia calzada. Recordamos que les da coraje a todos. Y además a 6 es una salvación. Estupendo. A mover un palompa. Y vamos a ir moviendo. Tú ya tienes todo en la mesa, así que mueve todo sin problema. Acercaos a mí, nenes. Y yo nada, pues aquí esperando que venga el rey. El rey paga la montaña. ¿Sabes lo que pasa? Que la pillas cuando son las mechas. Y llega tarde. En el batín. Va a venir un batín. Hay una lucha de egos. Durbur y Thranduil. ¿Quién es el verdadero rey? El más feo. El verdadero rey y el verdadero... Chan, chan, chan. Bueno, bueno, bueno. Yo voy extendiendo el metro. Estoy bien, estoy bien, ¿eh? Eso que es tú, Jack. Esto no. ¿Tú qué? Vale, pues nada. Muy bien. ¿El chamán que se queda allí? El chamán... No, ya lo he movido un poquito. Bueno, vale. Pues nada. Aquí te llegaría... Incluso el trolazo. Y estos bravos arqueros van a mover tres. Vale. Y desde aquí moviendo tres el trolazo. Pues por lo que me esfuerzo se mueve aquí. Vale. Final de la fase de movimiento. De mi fase de movimiento. Tiramos a ver si Thranduil llega. Sale del palacio. Ojo, que sale del palacio. Se anima. Pero va paseando. Dice, ¿qué quieres, hijo? Todos los días despertándome. Ya estamos otra vez con el de Thranduil. Vale. Estupendo. Pues nada. Pasamos a la fase de disparo, Sergio. ¿Vale? En un principio tú no llevas... Salvo el troll que puede tirar alguna piedra. Que no es el caso. Que no es el caso, exactamente. Pues nada. Esto se ha movido a la mitad. Que así por lo menos ya te llego. Te vería con todo. Yo creo que más o menos limpio. Porque este te puede disparar allá. Vale. Ahí te dispararemos. Y con Legolas lo que te digo. Legolas el trolazo le va a pegar. Estupendo. Bueno. Entonces, aquí tenemos cinco bravucones con Thranduil. ¿De acuerdo? Entonces, Thranduil va a treses. Y los otros me imagino que, por supuesto, también. A ver, exploradores. Que hace mucho tiempo que no juego con estos. Esploradores, bosque negro. A treses. ¿De acuerdo? Ha movido, así que todo a cuatro. A por los lanceras, pasando filas. Muy bien. Vale. Pues fallan Thranduil y dos. Pasamos las filas. Vale. Por los dos de delante, defensa de los escudos. Defensa cinco con escudos. Vale, pues a cincos, los dos escuderos. Nada. Y el de detrás, cincos también. Pues mira. El de detrás muere. Y cae porque no está el ratio de la furia. ¿Este mismo? Ese mismo, sí. Primero. Es el que más veía. Y nada. Vamos a ver con Legolas. No sé si arriesgarme y tirar tres tiros y ya está. Vamos a pegar con los tres disparos. Y ya está, sí. Bueno, pues con los tres disparos voy hacia el troll, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasando pues las dos filas. De acuerdo. De la tropa. Venga, vamos a por ellos. No he movido. Entran dos. Pasamos filas. Vale. El de delante a cincos. Nada. Ya podría estar en el medio lado. Pasamos la fila a ver si le damos al troll. Nada, pues alán cero. Oh yeah, Legolas. Pues cae. Otro cien comodito. ¿Este mismo? Sí. Muy bien. Siguiente turno. Ya estamos todos en la mesa. Yo un cuatro, tú un tres. Empiezo yo. Vamos a situarnos. Tienes heroicas. ¿Tú vas a hacer algo heroico? De momento no. Pues nada, yo me voy a mover tres pulgadas con estas elfas. Las elfas. Estas también van a mover tres pulgadas. Uy, se esconde en el bosque. Ah, pues te toca. Muy bien. Pues vamos a ir moviendo. Pues mueve, mueve. Muy bien. Uy, se acerza. ¿Qué hacéis en mi bosque? Que van a salir de morir. Os arrepentiréis de haber entrado aquí. Uy, uy, uy. Sergio se divide. Dividido. Nuestro enemigo es más débil. Uy, uy, uy. Y la duda le asalta. Le estamos haciendo dudar. Se está riendo. Por no llevar. Sergio se aluda. Yo pensaba que iba a venir con Hobbits. Como se hace llamar programador Tug. Una larga historia. Cuando le reventó la cabeza con el bate a... Muy bien, pues ya lo tenemos. Venga, pues como ya había movido ya, nos vamos a dedicar a disparar. Vamos a empezar con este grupito de aquí. Tauril y estos tres. Sí. Vamos a disparar estos. ¿Vale? Vale, y detrás de Tauril. Que no se aprecia. Sí, está aquí. No se os preocupéis. Mira. Así que dame uno negro, que es el que tiene que pasar por encima de los barriles. ¿Vale? Estupendo. El verdecito es Tauril. Ha movido, así que a cuatro. ¿Vale? Qué bueno es Tauril. Tauril, la verdad es que sí. Es el verde. Y la primera fila que no lo había dicho. Así que cincos. Nada. Los escudos están chapados, señor. Estos dos que han movido. Te voy a disparar a otras cosas ahí de la segunda fila. Estos dos. Han movido así que los dos. A segunda fila a ver si paso. Pasan los dos. Y ojo, ojo. Nada. Bueno, y aquí tenemos tres de Legolas. Uno de Tauril. Y cinco elfas de las boscas. Vale. Estos han movido. De manera que van a cuatro, pero Tauril va a treses. Porque él tiene de base dos. Y Legolas no ha movido con sus tres tiros. A tu líder. Muy bien. Vale. Ojo. Legolas. Esto por aquí. Y estos van a cuatro, se hemos dicho. Legolas. Bueno, vamos a dejarlo estar. No vamos a gastar tanto otro poder ahí. Pasamos fila del escudo. Pasan los tres. Pasamos por el lancero. Pasan, 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 pasan dos. Vale. Pues al lancero este. Sí. A cincos. Nada. Durbur defensa seis. Vale. Yo tengo fuerza tres, así que a seis es. ¿Vale? Este era padre e hijo, eh. Si hubieses sacado un cinco te caía. Comenzamos el siguiente turno. Vamos. Uy, uy, uy. ¿Para mí? Para variar. Vale. Ay, no me mires. Yo no estoy jugando. Busca el jingui. Un solito te lo han buscado. Este, vamos a dejarlo aquí. Vale. Y estas van a quedarse un poquito estáticas. Bueno, te toca. Un poquito de cosa. Vale, pues vamos allá. Vamos a seguir avanzando. Porque no nos queda otra. Sí, márcate uno y ya está. Ya se... Más o menos. Ya puedes quitar el metro. Se te va a quedar su corazón. Corazón espinado. Lástima que no tenga un capitán normal para tirar una marcha. Bueno, no pasa nada. La gente ya nos está poniendo y yo creo que es un error porque... Sí, siempre viene bien. Para este tipo de escenarios correr un poquito al principio. Tener un capitán para fundirle las marchas en eso. O sea, lo podré para hacer marchas. Bueno, 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 hay dos combates. Uno detrás del bosque, de los árboles y otro en la otra parte. Bueno, pues nada, ahora conforme me voy sacando de mover... Bueno, pues... Dime qué destinos tiene este. Durburg tiene dos destinos. Dos destinos. Vale. Voy a hacer una precisión heroica con Thrandry. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para pasar que en un principio, si te parece bien, estos dos de aquí tendrán que pasar por el orco. Sí. Y estos cuatro solo por el barril. Vale. ¿Vale? Llega también a Legolas y ya está. ¿Vale? Muy bien. Así que... Legolas, hemos dicho cinco elfos, que han movido y Thranduil es el negro. ¿Vale? Con la precisión heroica, le quedan dos puntos de poder a Thranduil. Vale, de acuerdo, pues... Me empata esto. Pasamos filas. ¿Vale? Vamos allá. Es una fila. Repito estos dos. ¿Vale? Pues nada. Estos dos al orco. Este que está aquí interpuesto. ¿Muerto? Vamos a tirar la furia. Venga, te dejo. Un seis bueno. Y estos cuatro, Aldo Cruz. ¿Vale? Los verdes son Legolas. Defensa, hemos dicho seis. Sí. ¡Uy! Lo tienes ahí a pecho descubierto. Vamos a gastar dos puntos de poder con Legolas. Y le casco una vida. Vale. Pues... Primer destino... La furia. La furia, perdón. ¿Vale? ¿Y ahora el destino? Destino... Ese, mi chico. Segundo destino. Vale, pues sin destino. De acuerdo. Sí. Que tendrá dos heridas, me imagino, ¿no? Bueno, pues nada. Pues después, estos cuatro de aquí... Le voy a tirar al morador. Muy bien. Pasando los barriles. Voy a diferenciar a Zauriel, que es la verde. Vale, en este caso, no he movido, si no recuerdo mal. Paso el barril. Repito. ¡Qué desastre! Se queda todo en el barril. Continuamos con el siguiente turno. Nada, que siempre me he iniciativa para mí. Prefiero tener las del final. Las del final. Eh, amigo, las del final. Vamos a ver con estos dos. No sé si recuerdo hecho el escenario, pero... Sí que lo recuerdo, sí. Y voy a hacer con Tranduil automáticamente a la hora de consternación. ¿Vale? Que a 6 pulgadas de él todo el mundo causa terror. Correcto. ¿Vale? Por la corona de reyes, cierto. Sí, por la corona. Muy bien. Así que en un principio... Que ahora hacemos el José de Ríe de tu terror. Sí, porque tiene una cosa que se llama furia, pero no pasa nada. Venga, te toca. Uy, aquí está. Muy bien. Bien, pues... Vamos a seguir avanzando con este grueso. ¿Por qué me llamaste gordo? Necesitamos llegar cuanto antes. Estás en el ángulo malo, Jimmy. El bueno es el otro. Y estos dos detrás. Muy bien, muy bien. Aquí. Pues nada, ¿te queda eso por mover? Sí. Estamos aquí. Vale, estupendo. Vamos a ver. A ver, esto en verdad, si no lo vamos a usar, les ha quedado un poco feo, pero así ves mejor. Sí, eso se ve mejor. Pues ya está, ¿no? Lo quitamos. Han sufrido una talación neórica. Se ha pasado de fuerza Sergio y... Y nos ha catado. ¡Pam! Este por aquí. Y el morador. El morador. ¿A qué juegas? ¿Cómo? ¿A qué juegas? El morador necesita bordear. ¿Bordear? Es borderline. Vamos por aquí. Bueno, pues nada. ¿Pasamos a la fase de disparo? De acuerdo. Venga, pues nada. Yo con Tranduil otra vez voy a intentar una petición heroica. ¿Vale? Estos son los únicos que han movido. Así que los voy a dejar separados porque si no... Bueno, dame dos verdes, venga. Así. O dos doraditos. Dos doraditos. Ya está. Aquí tienes. Doraditos los que han movido, que van a cuatros. Los marmolados van a treces. Tranduil es el negro y Legolas el verde. ¿Vale? ¿Todo a dobro? Vale, pues mira. Estos dos fallan. Esto falla. Legolas se quedaría sin poder. Lo quitamos, venga. No pasa nada. ¿Y Tranduil has fallado? ¿En serio? Lo he quitado, pero no sé si lo he fallado. Bueno, pasamos dos filas. Sí. Vale. Repito, solo uno. Vale, pues hago un escudero. Nada. Pasamos la fila de los lanceros. Vale, pues pasarían dos. Se quedan cuatro. Vamos a ver si pasan de verdad repitiendo. Vale, de acuerdo. Pues mira. A los dos lanceros. Uno muerto. Vale, vamos a tirar la furia. A ver si a subdefecto. Nada. Muerto. Y a Dubruz. ¿Vale? Muy bien. Ay, 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 ay. Al poste. Al poste. Qué penita que tenga esa defensa a seis. Bueno, luego por aquí. Nada. Vamos a disparar aquí a este grupito. Al bocajarro. ¿Vale? Muy bien. Me ha movido. Estupendo. A cinco es todo. ¡Ojo! Gasto un poder con Tauriel y mueren los tres. Muy bien. ¿Vale? Están lejos del chamán. Recuento de poder. Le quedan dos. Uno y uno. Estupendo. Comenzamos con el siguiente turno. Turno importante para ti. Para mí directamente. Así que acciones heroicas. Vas a nada. Vas a seguro que no quieres hacer ningún movimiento. Nada, 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 nada. Muy bien. Pues yo voy a continuar. Ay, ay, ay. En verdad, mira. Si quieres vamos a mover esto para acá. Buena idea. Mira, Berlimi, la cámara. Buena idea. Buena idea. Como podéis ver, el torso de abramador es acojonante. Bueno, bueno. Los trolecitos de dos en dos. Oba. Oba. Nananinonaninonan. Empiezan las tortas. Bueno, recuerda que en Palma ha pagado el muerto, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí lo dejo. Eso sabéis antes. Yo lo dejo ahí. ¿No habéis hecho otra lista? Por aquí. Así. Vamos a dejarlo así. Por aquí no puede entrar. Vale. Pues nada. No te preocupes. Ahora ya, Berlimi. Muy bien. Y por aquella zona. Vamos a continuar avanzando. Cinco. Cinco moradores tienen la escopa. Ojo. No llegan. Ojo que se vienen. Vamos a dejarlos ahí dispuestos. Bueno, bueno. Ya estoy viendo qué es lo que va a ocurrir ahora mismo. Y los murciélagos. Lo puedes subir aquí si quieres. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tampoco mueven, ¿eh? No, no. 36. No te falta. Además, hay que acuérdate que hay un tronco, ¿eh? Aunque no se vea. Aunque no se vea, no. No se ve. Ha rebrotado. El rebrote. El rebrote. Vamos a dejarlos por aquí. Sí. Vale. Este me imagino que causará terror. Sí. Correcto. Vale. Estupendo. Pero no tiene, aparte, mal ancestral ni nada, como el Balrog. No es tan malo, ¿no? Es más light. Es un de monstruo. Bueno, pues nada. Esto va a ser sencillo. Va a cargar estos dos, ¿vale? Y estos, pues van a cargar... Pues bueno, parece que ya quedan menos turnos, ¿no? Algo de eso pareces. Y menos miris. Ahora es cuando empiezas a ganar las iniciativas. Valora tu experiencia, el programador. De 1 a 10. ¿Qué? ¿Dónde va ese elfo? Y este elfo se va a poner por aquí. Como podéis ver... Bueno, espéteis, no. No, no. Los programadores es curtido suficiente. Hombre, yo... Se nota el peso de la edad de ellos. Vale. Eso por ahí. Y aquí. Vamos a poner este aquí. Este va a cargar aquí. Este va a cargar aquí. Bueno, veremos cómo transcurre este turno. Vale. Pues yo creo que ya estaría todo... Pasamos ya fase de disparos, se acabó. Y fase de combate... Pues bueno, tenías tu iniciativa. Digo yo las acciones heroicas. Voy a hacer un combaterico con Legolas. Que sería solo contra este orco. ¿Vale? Muy bien. Y ya está. ¿Tú vas a hacer alguna cosa heroica? Yo no voy a hacer nada heroico porque no tengo ningún héroe en combate. Vale. Pues nada. Pues entonces vamos con el combate de hijo Legolas. Nada. Legolas tiene dos ataques de base. Uno más por cargar. Muy bien. ¿De acuerdo? El trazo tiene uno pero va a escudarse. Estupendo. Pues un cuatro. Un seis. Un seis. Pues nada. Ahí se queda. Te lo ha devuelto el golpe. Ahí se queda. Ahora. ¿Viste a por pan? Los seis es a mí. Ahora sí. Venga. Y vamos a ir ya hacia allá. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno aquí. Uno contra dos. ¿Verdad? Ganas tú porque tienes más combate. Venga. Te pego. Tiro. Nada. Tírate para atrás. Muy bien. Y nada. Pues siguiente combate que es el del caso de Thranduil. O sea el que está contra cuatro. Vale. Pues nada. Vamos a ver un momentito. Y ver los dos. ¿Dónde está lo de...? Ahora tiene como cinco ataques ¿no? Aproximadamente. Eso es lo que estaba mirando. Porque en un principio. Porque me entra con el que está entrabado. Es el combate a partir de la primera. A partir de la primera exactamente. Vale. Y en el caso de Thranduil. Pues nada. Él tiene de base dos. Pero como le he pagado el señor de las espadas. Más un ataque. Así que tres. Y como está con dos. Y lleva espada de cicla adicional. A ver. Exactamente tres. Exactamente cuatro. ¿Vale? Cuatro. Muy bien. Vale. Pues nada. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Estupendas tiradas. Un seis. La verdad es que estoy teniendo estupendísimas tiradas. Se retira Thranduil y vamos a seis. ¿No? Imagino. Uno. Pues una herida. Destino primero acertado. Estupendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Dos contra dos. Muy bien. Y un cinco. Un seis. Bueno. Pues nada chicos. No sirve nada tener el fos. Sí. Saca los otros pinches. Nada. Espérate. ¿Qué fuerza tienen? Nada. Fuerza tres. Defensa tres. Iguales a cuatro. Sí. Claro. Es que ellos tienen defensa tres. Es que van de calle. Muerto. Espérate. Espérate. Defensa tres. Exactamente. Para tu casa. Vale. Pues nada. Siguiente. Por aquí. Aquí yo voy con dos dados. Ah bueno. Aquí perdón. Es verdad. Aquí hemos hecho un combate. Habría que haber hecho dos pagos. Como has hecho falta este. No no. Estaban los dos. Trandoy estaba contra dos. Ah ok. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. Aquí estaría uno contra uno. Muy bien. Me voy a escudar. Yo un uno. Un cuatro. Uno contra uno. Pego. Un cuatro. Un uno. Nada. Nada. Repites porque está atrapado. Puede ser. Yo creo que. No. El de escudo se va a cerrar. Es verdad que este es mío. Nada. Pasado. Este hace aquí. Este hace aquí. Ya está. Vale. Y este sí que tenía dos ataques. Vale. Un seis. Te gano. Tú ganas directo. Pues uno muerto. Uno muerto. A ver si llega la furia del chamán. Creo que sí. Creo que sí. Esta sí que está. Lado un seis. Nada. Vale. Pues este mismo. Venga. Pues aquí. Al otro lado del árbol. Dos para dos. Porque está contra dos. Un seis. Un seis. Y un cinco. Madre mía. Así poco vamos a hacer. Nada. Tauril sí que tiene de base tres. Y como estoy con uno más. Pues cuatro ataques. Muy bien. Yo tiraré dos dados. Un seis de gano. Ahí tienes un seis. De acuerdo. Me retiro. Pues nada. A por ellos. Pues uno muerto. ¿Qué defensa tiene? Cinco. Y esta tiene fuerza a cuatro. Pues no están muertos. Aguantan. A cuatro. Te estás enfrentando a las otras. Me quedan dos de poder. Pues no voy a hacer nada. Se quedan así. Ya está. Bueno. Voy a gastar uno. Tienes razón. Muerto uno. Toma. Me quedo uno de poder. Estupendo. Y aquí dos contra uno. Me voy a escudar. Un tres. Tú ganas. Me retiro. Muerto. Y por el aire. Bueno. Pues mis miniaturas cuestan 14 puntos cada una. Y las tuyas cinco. ¿No? Cinco. Y si le pagas lanza seis. Es el triple. Y aún así. No he hecho nada. Diente turno. Un dos. Tú ganas. Para mí. Vas a hacer a Boreko. Pues voy a hacer un movimiento heroico. Voy a hacer un movimiento heroico con Durwurz. Vale. Pues yo me gasto mi último punto de poder. De Thranduil. Vale. Y lo contraré esto. Y ya está. ¿No? En principio. Muy bien. Pues tiro yo. De acuerdo. Para. Para. Para ti. Para variar. Joder. Que desastre. Muy bien. Pues Durwurz se va a quedar en el sitio. Va a ser un espectador de lujo. Y el resto. Llegaría hasta. Estos dos. El resto apuente sí que es. O sea. Intentarlo por el brazo así. Vale. Llegaría a esos dos. Como ves. A seis. Vale. Perdón. Sí. A esos dos sí. Vale. Entonces. Por ejemplo. Este va a cargar aquí. Y este le sigue ahí. Y aquí vamos a. Thranduil le vamos a dar un tributo. Y aquí vamos a dar un tributo. Y luego las vamos a hacer. ¿Cuánto poder le quedaba? Cero. Es verdad. Y combate. Este en un principio bastante. Este es seis. Combate seis. Pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo ven a jugar? Combate seis. Vamos a hacer esto. Este para aquí. Espera. Espera. Esto tiene que quedar así de. Es verdad. Perdón. Vamos a poner. Este aquí. Este contra Legolas. Y vamos a hacer. Lo siguiente. Apoyamos aquí. Este viene. Apoyamos aquí. El troll va a ir aquí. Digo porque este. Cierra para allá. Más para allá. Sí. Vale. Vale. ¿Y qué quedaría? Por ejemplo. Vamos a. A ver. ¿Qué me haces? Por ejemplo. Vamos a meter aquí a AgroBlog. El Chama lo dejamos en su sitio. Y a este hay que protegerlo. Vale. Pues voy yo. Faltaría mover esos dos. Pues nada. En un principio. Yo con este voy a saltar. ¿Vale? Para cargar aquí. Con un 6 te cargaría. Muy bien. Pues nada. Salto y me quedo aquí. ¿Vale? Y este cargo a estos dos. Estupendo. De acuerdo. Después por aquí. Me faltaría. Este el foo de aquí. Que lo que va a hacer es. Cargar a estos dos. Muy bien. ¿Vale? Y nada. Por aquí. Fiesta. 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 Vamos a cargar con estos dos. Con Tauriel. También no te llego. Vale. Pues con Tauriel. Voy a cargar el morador. Recordamos el chequeo. Exacto. Superado. Pasa de sobra. Vale. Y en un principio nada. Vamos a ponerlo por aquí. El murciélago. El murciélago. Llegar. Mueve 12. Mueve 12. No, si vuelan. No eran 12. Jimmy. Si vuelan. Son 12. Son 30 centímetros. Entonces si quieres corregir eso. No, no. Se va a quedar aquí. Ya está. Bueno. Para tener un principio así. Sí. Me lo coge todas las mordidas. Si quieres no cargarle. No pasa nada. No, no. Sí, sí. Que va a quedar. Vale. Y este también. Bueno. Este va a quedar aquí. Ya está. Pero que me está abriendo. No te preocupes. Vale. Pues nada. Te toca. Sergio. Acabas de mover. Que en verdad es el murciélago. Pues bueno. Como veis. Los murciélagos están para estas cosas. Bueno. Empezamos por aquí. Si quieres. Este que está atrapado. Contra Légolas. Vale. Me has ganado tú. Yo un 4. Voy a descuidarme. Bueno. Que si no vas a ganar un combate. Mira. Menos mal. Que el otro falla. Has ganado. 5. Un 5. Vamos a ver si llega la furia. Sí, sí que llega. No hace falta que midas. Este es el 6. Nada. Vale. Este contra 2. Muy bien. Un 5. Un 5. Tú ganas. Me gano yo. Me retiro. Nada. Me retiro. Esto para allá. Venga. Pues. Zanduil. Contra 4. Muy bien. ¿Por qué? No íbamos de derecha a izquierda. Ha habido un bache. Zanduil un 6. Maravilloso. Pues dos al de la izquierda. Se retiran. No puede ser. No puede ser. Uy. Ahí hay alto. Nada. Nada. Y uno a cada uno. Uf. Zanduil está hoy. Habéis pintado. Pero que he pintado. Que he pintado. Que he pintado. Si me va a matar todo. Ya. Este venga. Vale. Groblock son dos ataques. Por ejemplo. Un 6. Bueno. Ya has ganado. Sí. De todos modos. Es que no hacía falta ni tirar la corona. Es verdad. Agroblock. Nada. Nada. Así no ganamos. Vamos a separarlo. Que no se nos olvide. Este. Dos para dos. Y un 6. Ganas. Madre mía. He ganado todos los combates, ¿no? Y aquí. Y un 3. Un 6. Y vamos para allá. Un 5. Para fe llevar a 4, tío. Es que... Es muy difícil. Y venga. Entró uno. Un 2. Yo soy experto con el troll. Bueno, con un 2. A ver, a ver. A ver, experto. Uy, 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 uy. No, no. Es que estas tiradas son las que me matan siempre. Vale. Vale, tú dirás. Vamos a... No, yo creo que... Lo voy a desgarrar y hago. Vale. No me quiero tampoco... ¿Tres daditos? Sí. Vale. Bueno, muerto. Venga, vamos con este lado de... No he visto nada interesante. Con este lado de los combates. Vale. Dos dados y tú 2. Y el 5. O tú ganas. Me retiro. Uno muerto. Uno muerto. Este mismo. Este. Venga. El otro elfo. El otro elfo. Un 3. Un 6. Madre mía. Y vamos al 4 ahí. Ah, qué lástima. Venga. Tauriel, por lo menos me has dado un ataque más. ¿Cuántos tenía el murcielago que se me ha ido ahora? Un 4. Nada. Te lo pongo más que fácil. Un segundito. El murcielago creo que eran... Dos ataques puede ser. Creo que tiene un 2. Son 4 son las heridas, me parece. Sí, es verdad. Pues yo un 4, maravilloso. ¿El murcielago tienes dos ataques? Sí. Bueno, necesito un 4 de todos modos. A ver que Jimmy nos eche un cable. Es que no lo encuentro. Es una cosa que se pone morador. No, no. El morador está claro. El morador tiene 3. Pues tira, tira. Aprende está. 3 o 5. Ojo. Un 5. Ojo, un 5. Mira, da igual. Tenía un punto de poder, pero no sirve nada gastarlo. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es... ¿Qué defensa tiene Tauriel? Te va a interesar de igual. Porque igual no me interesa desgarrar. Tauriel defensa 5. Defensa 5, sí. ¿Fuerza tuya? Fuerza 5. ¿Fuerza tiene 5? 5 el morador. Pues yo fuerza 4 a 4. Entonces desgarro a 4. Y primero el morador. Dos heridas. Vale, tira sí que es el Murphy así. El Murphy creo que será 5 por lo menos. Creo que tiene fuerza 2 el murcielado, ¿no? O algo así, Jimmy. Sí. Yo creo que tiene fuerza 3. Fuerza 3, pues las dos heridas. Fuerza 3 defensa 5. Son 4 heridas. ¿Cuántos destinos? 4 heridas. Tiene 3 destinos. Bueno. Vamos allá. Primer destino acertado. Gasto un punto de poder. De manera que me queda un último destino. Vale, pues me hayas hecho 4 heridas. Me he salvado 2. ¿De qué? Me entran 2, pues muerta. Vaya. Sí. Ah, que no tiene 3. Tiene 2 heridas. Sí, sí, sí. Ostras, pensaba que tenía 3. Muerta justita por los pelos. Joder, qué partida más mala, eh. Qué partida más desastrosa. Iniciativa del siguiente turno. Para mí, en este caso, vas a hacer algo heroico. No tengo poder, así que mandas tú. Me queda poder. Pues vamos a divertirnos. Vamos a ver. El troll tiene que chequear, eh. Porque el chabón no le afecta el troll. Me parece que antes no chequeaste. Pero ¿quién causa terror? Es verdad, todos. Tendría que haber chequeado el troll antes, eh. Pero bueno, te lo he perdonado. Vale, va. Gracias. Intenta, no hace falta que midas aquí. Ah, bueno, es para eso sí. Dímelo y ya está. Si quieres que te acerque lo digo por no poner el brazo por delante. Vale. Estos tienen furia, nos acordamos. Salen build. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a meter esto aquí. Chequea, chequea. Chequea, es verdad. Valor 2, ves. Esta es una de las claves de por qué pongo moradores y no troll. Nada. Te gustas hoy que no fallas nada. Un troll valiente. Sí, valor 3, pero bueno, que da igual. Un troll valiente. A ver si lo atrapamos ahí. Este lo vamos a llevar para allá. Echa más. Vamos a intentar dejarlo a lo máximo. Vale, aquí. Y Urburs. Con Urburs yo creo que... No, vamos a ir. Vale. Y... Un segundo. Por aquí, pues... Y vamos a mover a este. Este en verdad, Sergio, te interesa sacarlo. Sí, ¿no? Sí, porque para lo que queda, haces ya un puntito segura. Bueno, al siguiente turno haces un punto. Vale, vamos a dejarlo ahí. Toma, mira. Sí, si lo quieres. Ponlo, ponlo. Es que no llego, tío. Ahí. Gracias. Intentas sacarlo. Siempre cuando es una cosa voladora que ya ves que está todo vendido. Ya, ya está vendido. Ya está fuera. Vale, pues pasamos a la fase de combate. Sobreviviré. Eliges tú, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir primero a Legolas. Venga, pues Legolas. Está contra tres. Y un seis, maravilloso. Gana. Venga, pues a dos, tíos. Ahora matas, Legolas. Ahora matas. Tiramos la furia del chamán. Si encima ni matará. Nada. ¿Qué quieras tú? No, este mismo. Vale, ya. Retiramos los otros, exacto. Venga, pues el del troll mismo. Sí. Y un seis. Uf, pues tú ganas. Al troll. Nada. Nada. Vale. ¿Franduil? Franduil. ¡Es un Jimmy! ¡Es un Jimmy! No, yo lo saqué a todos. ¡Es un Jimmy! Yo lo saqué a pejor. ¡Es un Jimmy! ¡Mátalo! Vale. ¿Se lo parece? ¿Y? Pues sí. Defensa es cinco, me imagino. ¿No le has pagado a armadura? Sí, sí, le he pagado. La pesada son... Creo que lo pone en seis, me parece. Sí que se la pague, sí, exactamente. Pues sí, defensa es seis. Entonces, nada. Me hubiera apuñado ahí. Este. Vale. Uy, pues se ve que me gana el día, ¿eh? Sí. Cinco. ¿Me ganas? Perdón. Y vamos, ya. Cuatro. Qué desastre. Ya ves, ¿eh? Este no lo has cargado. Pues se me ha robado ya. Pues bueno, déjalo. Tenía que haber chequeado, pues si acaso se va. No se va. Judo, no quería irse. Este contra dos. Correcto. Un cinco. Uno cada uno. Ojo. Ojo promocionado por GTS. Dos furias. Una se salva. Uno. Toma. Con dados de Lorien, ¿eh? Aquí. Ya encima está jugando con dados de mis familiares. Para más. Un seis terano. Uno cada uno. Por los dos muertos. Sí. Mira, mira. ¿Dónde está tu furia? ¿Dónde está Zauriel? El morador. Ojo. Ojo a la frente. Uy, 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 uy. Iniciativa. Ahora, hemos de decir que yo no estoy desmoralizado y tú te faltaría una mini para estar desmoralizado, ¿eh? Ojo, ojo. Pues sí. Nada, ¿vas a hacer algo rico? Voy a hacer, pues, un movimiento. ¿Con quién? Con Grovlog. Pero que quieras, si lo sobra. Estupendo, no te llegaría el troll. A ver, espérate, perdón. Sí, sí que te llegaría el troll. Estos dos de aquí no. Muy bien. Bueno, menos estos dos de aquí, ¿vale? Vale. De acuerdo, pues activalo. Venga, dale, dale. Vale, vamos, vamos para allá. Perdón. Es que si no, no se ve. Más que nada. Ya, ya, ya. No pasa nada. Luego las chicas te darán distraqueazo. Vale, pues... Acuérdate que primero vamos a Grovlog. Sí, pero... Aquí hace un momento el beco. ¡Sombre, sí! ¡A por eso ando bien! Vamos a ver si... Es el momento. ¡Es el momento! Aquí... Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo que chequear, perdón. Exacto. Ojo, que se queda clavado. Ahí lo llevas. Vaya tela. Ahí lo llevas. Está pues por ahí, sí. Pues nada. Vamos a poner así para acordarnos y ya está. Vale. Mamá, yo no quería. Estos los voy a coger un poquito. Por aquí, no puedes. Claro, tienes que hacer 6 de burro. Perdón. Bueno, pues luego lo haré. Se quedan por aquí. Estos no se pueden. Y este por aquí. Cargó, 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 cargó con el charme. Cargó con el charme. Vale. Pues nada. ¿Voy? Sí. Y luego las está cargando, te queda este, ¿no? Venga, pues nada. Pues es que aquí tengo la hora del troll. Así que lo que voy a hacer es ponerme aquí. Y estos, pues nada. ¡Vamos, chicos! Este chequea. Si mueve 8 al morador. Al morador. Ya. Ojo. Yo creo que tienen valor. Son el fos, ¿no? Sí, sí, valor 6. No, 6. 5. Tendrá 5. 5 y 5 es 10. Así que, ojo. Muy bien. A mí te lo empujaré y te lo lanzarás. Pues nada. Si te parece, ya vamos a combatir ya. Claro. Sergio. Bueno, este saldrá, me imagino. ¿O te arrepientes? Nada, vamos a sacarlo ya. Vale, pues fuera. Vamos a ponerlo. Ahí. Gol de... Gol de ni está. Venga, ¿cuál quieres? Este, por ejemplo, que... Vale, vamos allá. Que se ha quedado con hambre antes. Madre mía, es que te lo pongo más fácil imposible. Vale, eh... Arrójamelo para allá, por favor. Con tan más puedas mejor. Nada, vamos a agarrarlo y ya está. Pues... 6. Muerto. Pues por el 6, eh, con el 6. Sí, sí, por ese 6 de Lorien, eh. Bueno. Sí, las hojas de Lorien no tienen razón. Exacto, los dados de Lorien. Vale, pues siguiente. ¿Este? ¿Mismo? Vale. Ese me interesa ganártelo. Ahí lo llevas. Ahí está. Agro Block. Ah, es Agro Block, perdón. Más de 10. Ah, sí. Toma herida. Toma herida. Herida directa, porque los destinos se habían quedado sin, ¿no? Si me equivoco. Sí. Esa es buena. Uno contra uno. Tú ganas. Vale, pues ya estarías con estos desmoralizados. Ay, ay, la furia, la furia. Esa sí que es para este. Y ahora el de Blue, tírala. 6. Qué cabrón CT, qué cabrón CT, Sergio. En verdad eso te había pasado ya, eh. Venga, este. Sí, sí, la verdad que sí. Vale, tira tu primero. Bueno, 6. Pues nada. ¿Qué destinos tiene este? Uno. Pues a él con todo. Pues dos heridas. Ya puedes tirar, sigues dos furias primero. Sí. Vale, y tira el destino. Dado de Lorien, que son los tuyos. Aquí está. Pues a la calle. Eh, bueno, tiene poder. ¿Cuánto poder le queda? Acaba de gastar uno. Le quedan dos. ¿Tiene tres de poder ese? Sí. Hizo movimiento heroico, ¿no? ¿Quién ha hecho antes ese movimiento heroico? Durwood. Ah, vale, todo es el tuyo. Pues sí, si gastas los dos, te quedas sin poder. Pues ahí. ¿Qué poder te queda entonces, Sergio? Aquí uno. Ahí uno. Y ahí ninguno. Y ya está, ¿no? Vale, pues estupendo. Legolas, contra dos, ¿no? Vale. Has creado tú. Yo un dos. Joder, Legolas, es que... Hijito, estas que te salen eso. Cinco. Es un paquete siempre. Vamos a darle al caballo. ¿Por qué? ¿Qué defensa tiene él? Él es el cinco. Nada, el caballo, el caballo. El caballo, el caballo. Nada, nada. Y el último combate. Estupendo. Mira, pues te gano por la pena. Vale, pues nada, tiramos. Cuatro. Uno, ¿no? Para mí, algo heroico. ¿Te queda un punto, si no me equivoco aquí? ¿Me queda un puntito? Sí, pues... Vamos a hacer un movimiento heroico, sí. Vale. Pues, recapitulando, yo iba a hacer un movimiento heroico con Durbur. Venga, pues el chamán, él y él, como es de valor, tendrás que chequear, pero lo supera automáticamente, puede estar a seis. Correcto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, lo movemos a él. Se va, el líder. Se va. Este tiene que estar a seis. Vamos a cargar aquí. Y el chamán a seis también. El chamán... Vamos a meterlo por aquí. Mismo. Vale, pues iría yo ahora. Ahora lo moverías tú, exacto. Vale, pues en un principio, este, no te vas de aquí hasta que no pilles. Y este, pues te voy a cargar a estos dos. Vale. Después, por aquí, pues nada, luego la se va. Hasta luego. Ya ha vivido suficiente. Y este va a cargar a estos dos. Y nada, este, pues lo mismo. Ah, bueno, yo no he hecho chequeos, estoy aquí muy tranquilo. Bueno, Legolas. Flanduil. Flanduil es subrado. Legolas, que es de la leyenda. Pero entonces lo superaban aquí todos. Yo creo que Legolas también estaba así. Nada, este es el importante. Vale, lo supera. Cinco justo. Y nada, vamos para allá, Sergio. Chequea ahora uno, dos. Venga, te faltaría chequear con este, lo sé trabado aposta. Así que tienes que chequear con estos dos, cuatro, seis, el troll y él. Vale. ¿Vale? ¿Se empieza así que es por aquí? No, no, no está el chaval. Ah, es verdad, que este seis. Perdona, perdona, joder. Serían estos de aquí. Pues el troll y estos dos, el que quieras primero. Pues vamos al troll. Pues se va. Se va a su casa. Se va a su casa. Pues nada, hasta luego. Bueno, tres, perdón, hemos dicho que tenía. Vamos allá. Se queda. Y se queda. Vale, y ahora viene el doble uno del morador. Confío en él. Uy, qué gustito. Seguro que tiene siete, ¿no? ¿Seguro que tiene siete? Pues el lado verde ese. Venga, el lado verde ese que el quema momento te lo dimos en la batalla por el Turia. Sí, confiscado, dámelo. Confiscado, se devuelve en la caja. Bueno, pues nada, te toca. Mueve todo lo que te quieras mover. Vale. No, para allá. Dime, dime, dímelo si quieres estos. Van a mover para acá. Bueno, estos se acaban de mover ya, ¿no? Sí. ¿Los otros no? ¿Quieres ser que han movido? Estos dos no, porque no estaban en el rango del movimiento. Vale, vale. Entonces, ¿los vas a mover para acá? Sí. Vale, este casi, casi saldría. Vale, va al siguiente. Y este, pues detrás mismo. Vale, estos cuatro de aquí. Vale, vamos a ver. Tirarlos también hacia allí. Este lo vamos a poner aquí. A ver, esos no estaban a seis. Tienen que chequear los dos. Vale. ¿Lo han chequeado ya? Sí, pero es de coraje, el valor. Es de coraje, sí. Ah, de conservación. Vale, pues entonces tira uno para allá. Y el otro vamos a chequear. Cinco, joder. Yo estoy mal. Pues lo voy a... Vale. Lo atrapa. Vale. ¿Y este qué va a hacer? Este... Este va a... Tiene alas y no puede volar. Ya es, qué incusto. Va a ir a por aquí. A ver, cuando más sale ahí. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a combatir, Sergio. Sí. En estos últimos turnos. Sí, a eso lo hemos venido. Este, uno contra uno. Uno contra uno. Tu ganas. Se retira. Vale. ¿Durruth? Durruth, que son dos ataques. Ojo, ojo. Nada, que no hay manera de penetrar en esa armadura. Tranduil. Tranduil. Vamos a ver. Y un 6 te gano. Vale, nada. Al chamán. Pues... Dime qué defensa tiene. El chamán... ¿Tiene defensa 4? Me parece que bajita. Lo va a consultar nuestro amigo Jimmy. Nuestro... Bar. Con B. En estos momentos, cuando estén viendo el vídeo, los que ya lo sepan sabrán si ha muerto o si no. Sí, yo creo que tiene defensa 4. Si tiene defensa 5, es injusto. ¿Por qué tiene más defensa que mis elfos? Eh... Pues tiene defensa 4. 4. Pues le entran las dos heridas. ¿No se puede tirar dos furias? Sí, primero furia y luego el destino y si eso ya te mueres. Venga, muérete ya, por favor. Tiene dos heridas. Vale, pues ya no se muere y tira el destino. Si quieres. Si quieres. Si quieres hacer un fleki y no tirarlo. Eso ya, bajo tu responsabilidad. El ending. El verde. Tira el verde. Te lo estoy diciendo toda la partida. Nada, pues... Esto ha sido clave. Venga, y esta que está atrapada. Un 5. Tú ganas. Uno cada uno. Por 3. Pues no, un muerto. Pues venga, este mismo. Tiramos furia. Pasamos al siguiente turno. Quizás sea el último. Iniciativa. Un 2. Un 6. Para ti. Muy bien. Bueno, pues empieza a chequear. Si quieres hacer una iniciativa, tienes que superar el chequeo. Bueno, el chamal. Héroes. El tenor es el chamal. A ver a quién llega. Este de aquí. Si quieres, sí. El de allí. Este no. O sea, estos dos y estos dos. ¿Este quién era? ¿Este? El mismo. Tiene valor. Vale, este. ¿Se queda? ¿Tres o dos? Dos. Tienen dos. Pues fuera. Vale, este con escudo. Se queda. ¿Y este? Se queda. ¿Qué cabroncitos que son, eh? El morador. El morador, venga. El morador. ¿Qué más era feliz? Nada. Muy bien. Bueno. Pues nada, venga, mueve rápido. Estos dos me imagino que se van. Morador aquí. Tres puntos. Yo creo que ya lo podía. Así que. Ahora vamos a acabar el turno. Venga. Vamos a hacerse al 10. Rápido. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vicente y locioso. Vicente y locioso. ¿Cargas, me imagino? Sí. Aquí vamos a hacerlo así. Tirada. Bueno, tirado vaya a Durbur. ¿Aquí el Durbur? Sí. Mira cómo pienso, Sergio. Vale. Légonas. Légonas. Ojo, Légonas. Ojo, Légonas. Voy a mover 5. Y va a hacer un disparo de tal a Durbur. Disparo de tal. Al oso más. Al final lo conseguirá. Al final lo conseguirá. Vale. Tiro para herir. Herida. Pues. Y ahora sí que sí, te la comes porque estás fuera del rango. Por lo menos te ha cascado una herida. Oye. De acuerdo. Yo que sí. Bueno, mira, ha hecho algo de hora. Un punto. Sí, sí, sí. Ha sido ya el... Antes de morir te meto la flecha. Venga, pues nada, combates. Esta ahí si quieres. Sí. Demorador, rapidito. Yo un 3. Un 6. Maritanas. Para el aire desgarrado. Maritanos. Bien, comida. Esos 6 es de los elfos. Venga, este. Un 2. Es que esto es un reflejo de la partida. Esto es un reflejo de la partida. ¿Qué más? ¿Tranduil? Tranduil. Serán 2 y 1 a 3. ¿No va a pintar? Gana. 6. Agroblog. Pues te meto 2 heridas. Pues ya more, ¿no? No. No, yo creo que no te has hecho nada, ¿no? Agroblog. Furia. Primera, exacto. Primera, la furia. Dos. Nada. Y gana un destino. ¿Tiene un destino solo? Sí, tiene que ser clave. Sí, falla al pozo. Al pozo. Al pozo operativo. Bueno, después aquí uno contra uno. Sí. Y un 4. 4, tu ganas. No se para uno. No mato a nadie. Y aquí dos para uno. Este gano. Sí. Y nada. Bueno, pues en un principio a mí me quedan 4 miniaturas. Así que ya estoy al 25%. Tú creo que, a ver. Hemos dicho 3, 6, 7, 8. Bueno, se ha quedado la partida. Bueno, pues ya hemos acabado la partida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, hemos quedado 8-2. Yo creo que Durbuzz ha demostrado quién es el rey de la Tierra Media. Bueno, Durbuzz se ha salvado unas cuantas veces de morir. Eso vamos a dejarlo ahí. Ha sonado la frota mágica y... La frota del chamán le ha sonado... Sí, sí, sí. Ha estado muy bien la partida. ¿No te la pasa bien? Sí, la verdad es que ha estado muy bien. ¿Te ha parecido aplastar aquí al...? Bueno, tenía una lista que... ¿Quién tuvo él? Tenía una lista que, en principio, hacía difícil llegar con toda la horda, ¿no? Tenía muchos arcos, buen disparo, precisiones heroicas... Pero bueno, he tenido suerte de poder llegar... Sí, no, hoy no has tenido Vicente Díaz, que ya es raro, entonces has tenido mucha suerte en que ha podido llegar prácticamente todo el ejército salvando 4, 5, 3, 4, 4, 5... Que bueno, y luego el chamán muy bien por tu parte, ¿eh? Ese adiós verde, la zona del chamán... El chamán me ha anulado completamente, porque aparte de los chequeos, que bueno, de vez en cuando puedes salvar un 6 loco, me has evitado la aura de consternación que a mí me hubiese dado la vida. Claro, sí, claro. Ese valor no me hubiese cargado. Exactamente. Yo creo que igual, en mi opinión, desde tu punto de vista, igual tendrías que haber atacado al chamán antes que a Durbuzz. Sí, pero como, mira, yo en un principio yo tenía ya claro que sacar minis era muy complicado para mí, si quería disparar. Entonces mi baza estaba en matar al líder, puntuar eso, ya, antes de llegar, porque es que de hecho ha habido un momento que casi, casi, casi no consigo. Sí, 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 no, no. Y después, pues intentar desmoralizarte rápido para que tú te fueses a chequeos con tus, con tu, cómo se le ha pasado el troll. Sí, porque... Esa era mi baza, pero bueno, con pocas miniaturas, no. Porque sabéis todo que el troll, cuando tenéis que cargar... Claro, luego otra cosa que es interesante a comentar son las diferencias, ¿qué renta más un troll, un morador de la oscuridad? Es una buena pregunta. Y yo creo que el morador siempre renta más. ¿Y por qué llevaba las dos cosas? Lleva las dos cosas por problemas de pintura. Por tornarme los cojones. No, pero sí, a mí siempre me gusta mucho el morador. Claro, el troll gana en fuerza y en resistencia, pero claro, el morador te da valor 7. Y en el momento en el que el troll se ha ido, el morador se queda y lucha. Y tiene bastante combate. Claro, además, a la hora de desgarrar y tal, es prácticamente lo mismo. Sí, es un combate 7 que esto, quitando a Thranduil con la espada que tiene combate 7, cualquier héroe de la luz, que no se da ni el ganas, esto lo obliga ya a gastar. Entonces, sí que es verdad que lo malo es la peana, que es un poco grande. Bueno, más que el troll. Es más difícil maniobrar, pero bueno, también mueve 8, que está interesante. Si diéramos una comparativa, la verdad es que cada uno tiene el suyo, pero el morador aporta un poquito más, ¿vale? Porque esa independencia del monstruo, has llevado ese flanco, si te das cuenta, sin poder. Claro. Y dentro de lo que cae, pues acabo ganando el flanco. Claro, la idea era meter ahí también los murciélagos para ver... Sí, también la gente ha tenido estrategia aquí, yo creo que iría por Thranduil, ¿no? Claro. Es cierto, con los murciélagos y con los otros, pues ha compensado un poco la calidad de poder. Y bueno, y luego al final, a la hora de sacarlo, sí que he dudado un poco, porque... Ya, pero mira, yo te lo he olvidado, ¿no? Pero mira, yo te lo he dicho y ves, por lo menos ha sacado 7 puntos en ese ítem. Sí, para los 3 minis que hacía falta. En ese ítem, si no hubiese sacado 5. Para los anteriores que te van a sacar miniaturas, si tienes una miniatura voladora ahí, ya prácticamente no va a hacer nada. Claro, tú ya tienes el bacalao ahí. Al final, al final, los 7 puntos esos son los que dan... Claro, claro. Bueno, cosas que habéis hecho bien y cosas que habéis hecho mal. Yo mal la lista. Bueno, vale, pues nada. Pero bueno, oye, hay días que me apetece disparar y yo veo que es una lista. Bueno, pues hoy tampoco ha sido tu día, ¿eh? Bueno, pero veo que es una lista, que puedo disparar con todas las miniaturas y eso mi ya me alegra. Y yo ya... Sí, no, a ver, la lista es bonita, las miniaturas son bonitas, disparan bien, pero no es el día. Y cuando no se tiene el día, no se tiene el día. A ver, hay un momento que se han puesto las pilas, pero la verdad es que el poder se ha derrochado. El único disparo ha sido efectivo es el de Regress y el de YouTube Tour. Ese me ha molado, ese me ha molado. Ya está. ¿Y por tu parte qué? Bueno, por mi parte, yo creo que he hecho mal igual en gastar poder a la ligera un poco al final. Me lo he reservado para el final, pero lo he ido gastando muy rápido, sobre todo para los destinos y estas cosas. Bueno, yo creo que lo he hecho muy bien, porque él ya no tenía poder. Entonces, tú vas a tener... Sí, no. Ha sido inversión. Y siempre has llevado la cabecera. Más que mal, es que él me ha forzado a hacerlo. Yo una cosa que he visto que has hecho mal ha sido cuando has descargado el troll, que has dicho no sé qué hacer. Y tenías a la bola detrás, te hubiera arrojado para descargarla. Claro, eso sí que es verdad. Porque seguramente te hubiera matado el troll, seguro. Cuando has cargado con el troll, siempre lo has enfocado de manera que lanzar no te aportaba nada. Y el troll te canta. Si cargas de manera que me tiras a Legolas, solo tirándolo en una mini ya me tiras del caballo. Ya, eso es importante. He dudado, he dudado, porque al final son... ¿Cuántos ataques son Legolas? ¿Tres? Dos. Son dos más la carga. Bueno, pero en este caso no cargaba, es verdad. Sí que es verdad que digo, es que como tiene espada élfica y yo, la verdad que con los trolls no suelo tener buena suerte. Pero bueno, lo he pensado y... Yo también, la próxima vez, intenta también sobre todo enfocar al chaman. ¿Vale? Así si puedes cargártelo con esto, estupendo. Bueno, con el chaman es que es clave. Yo creo que es la miniatura más importante. La gente tiene eso con el chaman es y yo creo que es necesario, por tanto, para los chequeos al final de la partida, cuando estás demonizado, para salvar alguna herida ya se va bastante. Sí, sí. Y luego pues tienes un valor seguro de que te va a cargar algo. O luego heridas. Si tienes un ejército de muerto de chamanario, pues con el chaman vas a cargar seguro. Claro, claro. O luego, por ejemplo, heridas clave que hacen un combate heroico. Sí, sí, sí. Y te anulan el combate heroico si sacan el 6. Claro, igual que cuando lo has salido al líder. Sí, está bien. Así que nada, bueno, resultado 8-2, ¿no? Al final de la partida, victoria para abramador, tuc. Bueno, ha sido difícil, ¿eh? Pero por gracia, ¿no? El problema se ha quedado con nosotros y esperamos que vengan más. Y nada, había oído algo de Ackmar, ¿no? Sí, recordad, si llegamos a 200 likes, nos pegamos sin camiseta. Se está metiendo en un jardín. Porque él está bien, nosotros sin camiseta no ganamos mucho. Nosotros no hace espaldas. Bueno, pues nada, prometido queda. Si llegamos a 200 likes en este vídeo, ¿no? Correcto. Vale, vale. Pero ¿contra quién vas a jugar? Pero ya hay que ir al verano, ¿no? Ya hay que ir al verano. ¿A quién estás buscando? ¿Quién es tu presa? Estoy buscando... Te estoy buscando a ti. ¿Qué sé qué me estás haciendo? Estoy buscando a Musgo. ¡Busgo sin camiseta! Eso sí que tiene que ser. Aquí. Bueno, pues ahí queda la bomba, saltas o no. ¡Busgo! 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 Ahí está la cosa. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Busgo! 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 ¡Busgo!